¡Suscríbete al canal! Hoy les traemos aquí una partidita del señor Obando 444 IT Sí, señores, estamos aquí promocionándolo, chicos Y no solo eso, mi amigo Obando estará sorteando diamantes Sí, sí, muchísimos diamantes si llega a su canal a 300 suscriptores Así que, chicos, vamos a tener que ir a apoyarlo, a suscribirse Para poder participar de esos sorteos y de esos diamantes, chicos Espero que les guste este video, les estaré dejando aquí para que lo puedan ver Y sí, chicos, aquí en esta parte cuando se estaba haciendo una increíble partida Viene y lo mata un pendejo, se suicida y lo mata Mueren al instante los dos por la propia granada de la lanza papa Así que, chicos, vamos a ver qué tal juega y ya saben que seguirlo y suscribirse Porque a los 300 suscriptores estará haciendo grandes sorteos de diamantes No hay sangre Bien, me agarraron entre dos Tranquilo, tranquilo ¿Por qué no me curaste? Te pueden dar un headshot Hostia Mi ídolo Ya no quiero ser como Donato Bien, te pueden tirar una granada Muerto No, no, me la han tirado Cubriste Estoy en medio de puros dúos Deja minas, tenés No, no Necesito barras de SMG ¡Eh! Se me está buggeando Esto Hostia, chavales Cinco kills Nada mal Y un like Ojo Te están viendo antes Dale, disparale ¡Muerto! No, no No, no Todo eso me ha ido ahí Silencio No, no No, no Mira, mira, respete Casi te reporto ¡No! ¡Tome, muerto! ¡Ya, Alex! El nuevo Donato No, no, mejor Pero Chavales ¡Estoy muy callado! Porque Soy rodeadísimo Ya que te maten entre ellos Oh No Que asco Y bueno chicos eso ha sido todo Espero que te haya gustado el video Y te dejamos esto para que lo disfrutes Chau